La hermana Nazaria Ignacia será canonizada por orden del Papa Francisco debido a su vida consagrada a los pobres, en especial a las mujeres en Bolivia. Aunque la religiosa era de nacionalidad española, su devoción a los bolivianos hace que éstos la consideren la primera santa boliviana. Soledad Pavón, de la Congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia que fundó Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús en 1925, afirma que les alegra que la Iglesia reconozca la santidad de la figura. Aquí en Oruro vamos a tener una celebración especial, una celebración, diríamos, importante, sabiendo que aquí están los restos de Nazaria Ignacia. Aquí empezó su obra, aquí empezó su ser de santidad. Entre los legados más importantes de Nazaria Ignacia está fundar en 1933 el primer sindicato obrero femenino de Bolivia, una década antes de que arrancara el sindicalismo en el país. Beatificada en 1992 por el Papa Juan Pablo II, el milagro que la lleva a la santidad es la curación inaudita en 2010 de María Victoria Suara, a quien un derrame cerebral dejó sin habla y sin esperanza, según los médicos. Las hermanas de la congregación rezaron por esta religiosa boliviana durante 12 días seguidos, invocando a la fundadora, hasta que de repente se recuperó sin secuelas milagrosamente.